El mercado salvadoreño comienza a experimentar afectaciones por la guerra en Europa, así lo aseguran comerciantes de panaderías del centro de San Salvador. Esto se debe al incremento internacional en el precio del trigo causado por la posible escasez del grano ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, países que representan el 28% en la producción del comercio mundial. Los panificadores lamentan también los aumentos de precios en otras materias primas, como el aceite, levadura, sal y azúcar, que se vienen a sumar a los altos costos de los combustibles. Ante la problemática, las panaderías han tenido que disminuir el tamaño de sus diferentes productos para recuperar la inversión inicial. Según información manejada por los panificadores, se estima otro aumento de precios para mediados de marzo, el cual vendría a subir el valor del pan. Con imágenes de Marielos Román, informó para la prensa gráfica punto com, Faustino Cruz Sánchez.